Madre Sur, entren en mi cuervo y conviértame en Yanny Méndez, el inmortal. ¡Estoy poseída! ¡Ah, hua, ni, lai! ¡Ah, hua, ni, lai! ¡Santo Dios! ¡Santo muerte! ¡Santo! ¡Santo Dios! ¡Oh, oh, 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 Awanile, Awanile, Maibay Abombochele, abombochaca Yo tengo abadile, pagosane a mi muchacha Awanile, Awanile, Maibay Awanile, Awanile, Maibay Dimitri de hecho, Dimitri de hecho Yo le meto a esa limonía Que yo también me sé beso ¡Oye el decido! ¡Oye el decido! Y ahora... ¡Esta huella! ¡Guide daros aplauso! ¡Mérico! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Jody! ¡Hasta la próxima, Madre Sur! ¡Muchas gracias! ¡Jody Méndez y Orquesta! ¡Hasta la próxima, Madre Sur! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Hasta la próxima! ¡Tú dicenme mucho! ¡Jody Méndez y Orquesta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!